Y vamos a conversar acerca de la campaña de RENIEC para que los usuarios puedan acceder al DNI electrónico a costo de DNI azul. Ya está con nosotros, vía Zoom, Juan Carlos Castro Pinto, director de servicios registrales del RENIEC. ¿Cómo está usted? Se ha bienvenido al programa. Muy buenos días, quedan atentos a sus consultas y efectivamente, como había señalado, estamos en esta tercera campaña de masificación del DNI electrónico, que consiste en que los ciudadanos pueden acudir a nuestras agencias y pagando el costo del DNI azul, que es de 30 soles, obtener un DNI electrónico cuyo costo habitual es de 41 soles. Claro, consulta, ¿esta campaña es abierta para todos? Es una campaña que está dirigida para tres grupos de ciudadanos. Primero, tenemos ciudadanos de 17 años, a los cuales ya les damos el DNI azul. Sin embargo, esta vez, pagando el costo del DNI azul, les vamos a dar el DNI electrónico, que ya son ciudadanos de 17 años, que si bien es cierto, aún siendo menores de edad, pero que ya se les otorga el DNI azul. Y también está dirigida para ciudadanos que, ya siendo mayores de edad, aún tienen el DNI amarillo, el DNI de menor de edad. Para ellos también está dirigida esta campaña de efecto que puedan hacer este cambio en su documento nacional de identidad, renovar sus imágenes, sus datos, porque tenemos que está cambiado. Y tercer grupo de ciudadanos a que está dirigido es aquellos que tienen el DNI caduco, que necesitan hacer una renovación, tienen el DNI azul, y con esta renovación que pueden hacerlo, lo hagan ya con el DNI electrónico. Entonces, son los tres grupos de personas a los cuales está dirigido, y nosotros estamos invitando a la ciudadanía para que se pueda acercar a nuestros centros de atención. La campaña se realiza de manera presencial, ya hasta la fecha, iniciamos prácticamente ya hace casi 10 días de esta campaña, llevamos cerca de 44.000 DNI tramitados, DNI electrónicos, que ya se han sumado por encontrar 4.000 ciudadanos, de los 100.000 que tenemos para ofrecer a la ciudadanía. Claro, como usted señala, no siempre y cuando esté por caducar, pero pongamos un ejemplo, en el caso de que el DNI aún no está por vencer y quiero cambiarme al DNI electrónico, en ese caso sí no regiría, porque sería una renovación total, ¿cierto? Lo que pasa es que muchas veces podemos hacer un tipo de rectificación de imágenes y datos, de repente queremos actualizar nuestra fotografía o algún dato, que se consignan importantes datos en el DNI, como es el domicilio, el estado civil, podría también acceder a esta campaña. Ok, una consulta. ¿Cuál sería la diferencia, entonces, para que los ciudadanos lo tengan aún mucho más claro, entre el DNI azul y el DNI electrónico? Para comentarle que el DNI electrónico es un DNI mucho más seguro, imprime en una tarjeta de policarbonato. Esta tarjeta de policarbonato es mucho más dura, resistente, que actualmente el DNI azul se imprime en papel moneda, que se plastifica, pero el DNI electrónico contiene mayores elementos de seguridad, son 15 elementos de seguridad que tiene el estado del DNI, tanto en la fabricación como en el momento de la impresión. Asimismo, el DNI contiene un chip electrónico donde están nuestras huellas, están las huellas de los ciudadanos, que pueden ser validadas por aquellas entidades que tengan una lectora de tarjeta de DNI, van a poder validar estas huellas. Y lo que también nos va a permitir es realizar esta firma digital. Muchas veces hemos visto que se firmaba en documentos, en papeles, y se escaneaba esta firma y se pegaba. En cambio, la firma digital es una firma mucho más segura, mucho más confiable, que garantiza la seguridad en los datos como ciudadanos. Ahora, ¿este trámite se puede hacer desde la virtualidad o necesariamente tiene que ser presencial? El trámite es únicamente presencial, porque recordemos que cuando van a ir a tramitar el DNI electrónico, nosotros vamos a tener que tomar la captura de las 10 huellas digitales de la mano, las 10 huellas afilares que se toman en estos tipos, también se toma una fotografía, y de esta manera el ciudadano ya habrá realizado el trámite, y al momento del recojo, el ciudadano tiene que generar una clave de seis listos respecto a que tenga esta firma electrónica, que está contenida en el kit que lleva inserto el DNI electrónico. Entonces, esta campaña es presencial, son 104 agencias que tenemos a nivel nacional donde se pueden tramitar, los ciudadanos pueden buscarla a través de nuestra página web, nuestras redes sociales, ahí están las agencias donde pueden acudir y realizar este trámite del DNI electrónico, y así mismo también informar que no es necesario que lleven una fotografía, nosotros tenemos equipos de captura en vivo donde nosotros tomamos la fotografía del ciudadano, y de esta manera habríamos realizado este trámite de DNI electrónico. Claro, entonces, si alguno quiere aprovechar la oportunidad, ya porque su DNI está por vencer y quiere cambiarse al DNI electrónico a costo de DNI azul, ¿podría a la vez cambiarse algunos datos, como por ejemplo, si desea donar órganos? Sí, tenemos ahí el tema de actualizar algún dato que podamos tener en el DNI, recordemos que nosotros como Renier lo que también es que mantengamos un registro actualizado, porque muchas veces a veces cambiamos de domicilio, no lo registramos en el DNI o en el estado civil varía, y tampoco lo registramos en el DNI, entonces es importante mantener un registro actualizado, de tal manera que en el DNI, tal cual es nuestra información como la tenemos a la actualidad. Claro. ¿Esta campaña, en qué etapa el proceso está? Porque se ha iniciado ya desde hace unas semanas atrás, tengo entendido. Sí, ya es una semana atrás que se inició, ya vamos prácticamente con el 50% de la campaña, 44.000 DNIs ya se han tramitado, de ciudadanos que ya han hecho este trámite del DNI electrónico, así que invitamos a estos ciudadanos que aún no han hecho el trámite, que todavía están a tiempo, pueden acercarse a nuestras agencias, nuestros horarios de atención son de lunes a viernes, 8.45 a 4.45 de la tarde, de manera presencial y en las oficinas que se encuentran en la página web, y de esta manera podrán acceder a esta campaña de DNI electrónico al costo del DNI azul. Claro, o sea, esta campaña culmina cuando se haya llegado al stock que ustedes requieren, ¿no?, del DNI, el del costo del DNI electrónico. ¿Cuánto sería próximamente? Porque van por 49.000, me indica. Sí, estamos en 44.000, son 100.000 trámites, entonces vamos prácticamente en la mitad, entonces lo que requerimos es que los ciudadanos puedan acercarse a hacer este cambio, este documento que es muy importante, porque este DNI electrónico, como le comentaba, contiene mayores elementos de seguridad, es un DNI mucho más moderno, que nos va a dar mayor protección, seguridad jurídica, y a la fecha este DNI se ha tornado impalsificable. Perfecto, muchísimas gracias por habernos acompañado, entonces, el día de hoy. Muchas gracias. Bien, nosotros hemos conversado con el vocero de Renieca acerca de esta campaña que es muy importante para ustedes con respecto a aprovechar, en si está venciendo su DNI, cambiarse al DNI electrónico, que tiene mayor beneficio para ustedes. недati, muy agradecer muy abiertos. Helch Partners en China